Alebrijes de Oaxaca empataron a cero goles ante Jaguares de Chiapas en el juego de ida de la llave 2 de la Copa MX Apertura 2014. El equipo oaxaqueño saltó al terreno con la intención de ganar el partido de ida para obtener los tres puntos y ganando en casa obtener el punto de premio. En el primer tiempo, Jaguares y Alebrijes pelearon por el control del balón en el centro del campo, por lo que las oportunidades en los arcos fueron escasas. Manteniendo el marcador sin movimiento. En el segundo tiempo, el cuadro chapaneco intentó ir al frente, pero fueron frenados por la muralla defensiva de Alebrijes, que ante el descuido buscaron hacer daño a los Jaguares, pero no encontraron fortuna. Los dirigidos por Ricardo Rayas no pudieron marcar el gol de diferencia y dividieron las unidades, con lo que Oaxaca llegó a cuatro puntos, mientras que los felinos se quedaron con dos. La vuelta de la llave 2 se disputará el 27 de agosto en el Estadio Benito Juárez de Oaxaca, en punto de las 19 horas. Para MBM Deportes, Alan Pacheco.